Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal despues de algunos dias de no subir videos chicos realmente les quiero decir de que no habia subido videos porque sali de vacaciones de la escuelita y pues dije bueno me voy a tomar unas pequeñas vacaciones no creo que a nadie le caga mal a ustedes como han estado espero que esten muy bien, que se le hayan pasado muy bien y pues nada chicos ya volvemos con todos los videos aqui al canal el dia de hoy gente les traigo un video que les va a encantar les traigo los promo codes para Roblox 2022 de agosto asi que pues nada chicos el dia de hoy van a poder ustedes conseguir accesorios completamente gratis novedades gente han salido muchas cosas nuevas en Roblox para los que no sepan ahorita Roblox esta trabajando en nuevos promo codes se han filtrado mucha informacion que voy a estar trayendo aqui al canal solamente este canal encontraras informacion de nuevos promo codes los podras ver antes de que salgan y obviamente cuando salen yo se los traigo aqui al canal asi que que esperas suscribete al canal vamos suscribete para que no te pierdas todos esos promo codes porque nosotros los estamos revelando rapidisimo en cuanto salen asi que pues nada chicos ya saben que pues nos gusta traer todo lo nuevo cada vez que sale un nuevo promo code cada vez que se filtra algo asi que bien pendientes a el canal los invito a dejar su like deja tu like en este video si te gustan los promo codes y te gustan los Robux si tu dejas tu like te voy a dar Robux asi lo vamos a hacer dejen su like y suscribanse miren ahorita vamos a ver cuanto Robux tengo me la he pasado eso si he estado un poco inactivo con los videos pero me la he pasado jugando la verdad no les voy a hacer no les voy a engañar y pues he estado regalando bastantes Robux ahi pues pueden ver de que osea tenia creo que 60 mil Robux y he estado regalando ya todos los subs la verdad es que me los encuentro en los juegos y los empiezo a donar 100 Robux asi que si tu quieres 100 Robux deja tu like en este video y te voy a dar Robux ademas agregame agregame en Roblox sigueme en Roblox sigueme en Roblox dejale like a los videos suscríbete al canal y si yo te encuentro en un video y dices andre yo soy sub yo con eso ya con que me digas hey soy sub ya con eso te mando Robux yo he estado mandando Robux obviamente tienen que estar en mi grupo de Roblox y pues nada chicos no me enrollo mas espero que apoyen mucho este video con sus likes deja tu like es gratis pero hazlo sin respirar a ver si puedes a ver vamos a ver cuanta gente puede completar ese reto y pues comenzamos con el video chicos en la descripcion gente les voy a estar dejando en la descripcion y en los comentarios ya saben suscribanse al canal chicos en la descripcion y en los comentarios les voy a estar dejando el link para que puedan entrar a esta parte chicos aqui en donde dice canjea promo codes Roblox agosto 2022 si asi como lo escuchan chicos aqui esta parte donde ustedes van a poder ingresar entrando a la descripcion y dandole click es un sitio web donde te explica como funcionan los promo codes en Roblox y tiene aqui donde dice lista de la lista de los promo codes activos simplemente le das click chicos y aqui les va a aparecer todos los promo codes osea aqui tiene toda la lista de todos los promo codes aqui te dice que da incluso hay algunos codigos ahi como les digo que estan ahorita disponibles y cada vez que sale un nuevo promo code se los aparece ahi como les digo ahorita se han filtrado mucha informacion de cuales promo codes vienen porque Roblox ya saben chicos que ha estado sacando muchos eventos con empresas y pues los ha dicho no pues como tenemos muchos eventos pues no vamos a dar promo codes pero ya estan trabajando en algunos se han filtrado informacion que la voy a traer proximamente a mis videos asi que pues que esperan chicos osea esten pendientes y pues no me enreo mas realmente no les quiero spoilear vayan al sitio web ahi pueden ver que hay algunos promo codes que estan activos ahi esta la lista de los promo codes hay promo codes que estan activos al igual tambien y al igual chicos tambien este sitio web cada vez que sale un nuevo evento los trae ya saben esta super epico pero bueno chicos ya saben que en el ya saben chicos que en el ultimo video que les traje les enseñe como conseguir todos estos accesorios miren osea este jetpack este este osea un monton de accesorios y como les digo roblox se mantiene bien 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 activo asi bueno chicos todas las personas que vayan al sitio web chicos ahorita como ya saben es patrocinador del canal si ustedes van y comentan de que ven de parte mia yo les voy a estar mandando robux a todos los que agreguen un comentario en el articulo asi que pues nada chicos muchas personas me preguntan de que si cuales promo codes estan activos pues en ese sitio web siempre esta la lista activa de los promo codes los ultimos que estan funcionando asi que pues nada chicos ahi se los dejo los quiero mucho se me cuidan adios